Uzuki revela que su objetivo, más allá de que las bombas implantadas estallen cerca de la orden, es que huele el museo, y aún después de que Natsuki la sacó del cuerpo de Mafuyu, la bomba seguía activa, y en un heroico acto, Shin hace de todo para evitar que los asistentes se vean involucrados. Buenas, buenas Nakamas, llega el capítulo 147 de Sakamoto Days, donde veremos qué pasó con Shin después de la explosión. Natsuki se va rápidamente a ver cómo está Shin. Afortunadamente no le pasó nada porque congeló la bomba con sus bombas frías y redujo su potencia a la mitad. Shin igual no se puede levantar porque, aunque está bien, sí quedó medio aturdido con la explosión, y con toda la razón. Natsuki se da cuenta del alboroto que se está armando y le pide a Shin tratar de caminar para marcharse de allí. Cuando Natsuki intentaba levantarlo, mira hacia arriba, luego los ponen a mirar hacia abajo porque les estampan la cara en el suelo. Samejima, líder del Escuadrón de las Fuerzas Especiales. En el interior del museo, Kajima y Fuyu también fueron capturados. Por las cámaras le hacen seguimiento a Toramaru. Samejima entonces da la orden de cerrar las entradas, compartir la foto de los sospechosos, capturar a la chica y si se resiste, pueden matarla. Por supuesto, al bloquear las entradas, genera pánico colectivo y la gente se asusta al verse encerrada, pero a Samejima parece no importarle. En efecto, comparten la foto de Toramaru y quien la captura recibirá un ascenso. Nagumo y Shishiba se percatan de la situación. Han hecho que panda el cúnico, dice Shishiba. Pero si el ambiente está de lo más tranquilo, dice Nagumo. De regreso con Shin, Samejima le tiene un pie encima. Uy, me salió un verso. Y Shin trata de explicarles que no son terroristas. Matar a la chica es peligroso. Tiene un artefacto explosivo. Samejima lo interrumpe. ¿Por qué deberíamos escuchar a los esbirros de Slore? Aquí hay una información que se omite en la traducción al español. En inglés, Samejima dice de una que sabe que su objetivo era el presidente de la federación. El caso. Mientras sigue pisando a Shin, dice que va a matar a toda su gente, asumiendo todavía que ellos trabajan para Slore. En medio de la multitud que se hizo a causa del cierre del museo, Toramaru parece preocupada por la explosión de antes. Seguro fue Mafuyu que se enfrentó a la orden y lo mataron. ¿Quiere irse a casa? Para empezar, ¿qué hace allí? Piensa que siempre es lo mismo. Apenas si tiene autoestima y es fácilmente influenciable. Vivir para otros es la forma que encontró para olvidar lo malo. No va más allá a su recuerdo porque la rodean en un momentico. Toramaru trata de desviar el tema, haciendo parecer que están tratando de ligar con ella, pero uno de los tipos saca una pistola y le dice que sabe que trabaja para Slore. Cuando se siente atrapada, se pregunta ¿qué va a hacer, mi señor Slore? Parece que alguien se está acercando a donde está Toramaru y de repente uno de los tipos que la rodeaba cae al suelo. Mientras voltean a ver al tipo, vemos una figura familiar detrás de otro de los sujetos. El que tenía la pistola le pide no dormirse y en menos de nada le queda el arma desarmada. ¡Qué buen juego de palabras! Una mano se acerca al cuello del señor y por el intercomunicador, al tercero que faltaba, le preguntan cómo está la situación en su piso. Antes de responder, Sakamoto le llega por la espalda, lo deja inconsciente y responde en su nombre. Por aquí, sin problema. Cuando está en problemas, aparece Sakamoto, su antiguo ídolo. Después de la explosión, era natural que Shin y compañía se convirtieran en sospechosos y tiene sentido porque Mafuyu era quien llevaba la bomba. ¡Qué bueno que no te pasó nada, Shin, TKM! Por fin volvió Sakamoto. ¿Será que Tan le dio algún dato que le permita frenar el plan de Usuki? Tal vez. Por el momento va a ser bonito verlo ser parte de todo este revuelo que se está armando y a ver cómo es que sigue protegiendo a Toramaru. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.